El pascasio es el nombre del galardón que debemos adjudicar desde Sociedad para Todos, proceso Disnet Narratic, inspire a los mejores en el juego limpio desde la acción y la función pública para temas como el periodismo, como el deporte, como la discapacidad. Pedro Pascasio Martínez representa ni más ni menos que el juego limpio, el paradigma de la transparencia y la ausencia de penalidad, el no tener precio. Y el Estado colombiano sigue 201 años después de que se le incumpliera la promesa a este prócer oculto de la llamada independencia colombiana, siguen condecorándose y distinguiéndose con protocolos y ostentación, los mismos de siempre mientras los excluidos permanecen de lado. A Pedro Pascasio Martínez, el soldado, que no se dejó sobornar por Barreiro en el puente de Boyacá, nunca le cumplieron la promesa de la pensión de 100 pesos que ordenó Bolívar ni el ascenso al sargento. Recientemente un tataranieto suyo fue nombrado en algún puesto de auxiliar en la gobernación de Boyacá, pero lo cierto es que la historia da cuenta de que a este hombre nunca le cumplieron. El premio a la transparencia y el juego limpio lo crearemos con el Pascasio en honra a este prócer de la libertad colombiana que nunca ha tenido los honores que corresponden entre los colombianos.